Bienvenidos a la segunda jornada del Congreso de la SED. Vamos con el resumen de lo que ha pasado hoy jueves. La actividad es plena, continúan los talleres, la plenaria, sabemos algo más sobre la evaluación de los póster y hay mucho networking entre los farmacéuticos hospitalarios españoles aquí presentes, que por cierto son muchos. Algunos de ellos son nuestros ojos y oídos en las salas, son nuestros reporteros, como por ejemplo María Tobar. María ha estado en un taller de enfermedades infecciosas, donde lo más interesante ha sido... Pues bien Javier, tres ideas claves. VIH, se abre el debate entre triples terapias más seguras o bien la opción de biterapia. Hepatopatías víricas, donde no se espera la misma revolución que hemos vivido con la hepatitis C en el caso del virus B. Y por último, el gran problema que tenemos con las resistencias a antimicrobianos a nivel global. Y Javier Letellez ha estado en una plenaria muy formativa, ¿no? Sí, ha sido una sesión centrada en la formación. Han participado Benito Díaz, Ana Herranz y Emilio Monte y nos han explicado la formación tanto a residentes adjuntos, incluso a los pacientes, con la presentación de una aplicación de una página web de Edruidad, un proyecto del Hospital La Fe. Y hoy jueves también ha tenido lugar la Asamblea de la SEP, con su parte administrativa, con cuestiones burocráticas, pero también con el reconocimiento. Cuatro premios. Estos son los cuatro premiados de este año. Pues me parece una iniciativa maravillosa y además estoy muy agradecida a toda la sociedad española de farmacia hospitalaria, el tribunal, por este premio y a la gente que me ha acompañado a lo largo de estos cuatro años. Es un placer y un honor para nosotros haber recibido este premio. Muestra de la colaboración fructífera en este tiempo con la SEP en las líneas estratégicas, co-desarrollando proyectos y obteniendo resultados. Para mí este premio significa mucho porque la medalla Joaquín Bonal fue uno de mis más importantes maestros y referentes en la profesión, en la farmacia hospital. Gracias a él yo elegí este camino y gracias a él aprendí muchos de los términos que ahora se están impulsando. Este premio para mí es todo porque estoy muy orgullosa de mi profesión. Creo que es una profesión valiosísima y es un reconocimiento de mis compañeros, a los que admiro a todos. Y el presidente de la SEP ha estado con nosotros para anunciar el lema, el titular del próximo congreso. La salud nos mueve y tanto nos mueve que nos mueve hasta Mallorca. Allí será el congreso 2018. Hemos analizado los avances de la profesión durante todo el año 2017. La farmacia del futuro está aquí. Vamos a hacer la realidad. Contamos contigo. Y además de la asamblea, hoy aquí se ha hablado de talento. Este señor es el del talento. Oye, ¿tú de talento qué has dicho? Pues se ha hablado del talento en los servicios de farmacia y de la importancia de que las personas consigan resultados y además tengan unos valores mínimos, que es fundamental. A ver si nosotros tenemos talento suficiente para colarnos ahora mismo en un taller que nos han dicho que es algo muy interesante. Hasta luego. En esta sala creo que, por ejemplo, hay un taller. A ver si ahora me puedo colar y me cuentan. No, pero está cerrada. Bueno, pero viene por aquí José Luis Revuelta, que seguro que ha estado en algún taller interesante. ¿En cuál has estado, José? ¿Qué tal, Javier? Pues yo he estado en el taller de impresión 3D, que al final es una herramienta que nos va a ayudar a hacer lo que hemos hecho siempre los farmacéuticos de hospital, ofrecer a cada paciente el medicamento individualizado. Pero esto todavía tiene algunos problemas. La industria tiene que implicarse más y necesitamos un soporte legal adecuado. Y vamos a ver este taller. 100 metros. Repasamos juntos la esclerosis. Aquí está Blanca Basagoiti, que sale en este momento porque ya ha terminado. Oye, este taller, ¿qué ha sido lo más interesante que han dicho? Bueno, me ha encantado. Apuestas por la humanización del paciente y el modelo CMO. Capacitación, motivación y oportunidad. De todo esto se ha hablado hoy en el Congreso y también hoy a través de las redes, porque en un encuentro tuitero con el hashtag AlmohadillaEnredado62, atención, hemos sido trending topic en Madrid. Estamos ya casi llegando al final del resumen de la segunda jornada del Congreso de la SED. Y nuestro último reportero del día, Alejandro Santiago, tiene un reto casi casi periodístico. Dos mesas tienen que ser resumidas en cuatro ideas. Adelante. La primera, aplicación de la nanotecnología al diseño de nuevos fármacos. La caracterización profunda de las nuevas dianas moleculares. El uso de biomarcadores y secuenciación genómica de tumores para seleccionar y dirigir el tratamiento. Y por último, las redes colaborativas que generan y comparten el conocimiento para que todo esto llegue a nuestros pacientes. Reto conseguido. Hasta aquí el resumen del jueves en el Congreso de la SED. Volveremos mañana y mañana será viernes. ¡Gracias!